Amigos y amigas de Cartago Otro encuentro que tenemos Estamos en el bajo grabando y vamos a hacer unas intros A mi me encanta el bajo en el gino para venir a grabar Pero bueno, cuando te agarras con viento Imaginate, ya veintipico de diciembre Estamos transitando las Últimas semanas del año Viento, parece que estamos en agosto Haciendo el programa Así el clima patagónico Que tanto nos encanta Nos convoca hoy Un trabajo que realizó Nuestro amigo y colaborador Martín Mulally Cipo para todos nosotros Que tiene que ver con el extractivismo En Allen El extractivismo En las chacras Se está haciendo estrago Nosotros hemos tocado mucho este tema Sobre todo vinculándonos Al Observatorio Petrolero Sur Que ha revelado también Un problema muy delicado Que sigue oculto En los medios masivos Salvo cuando el interés de las petroleras Está siendo percudido No cortado porque la mayoría de los gobiernos Son pro empresas petroleras Así que son pro Casi que digo Cuando vean la nota van a entender Primero el nivel de indignación que tienen las familias Y después el llamado a atención que hacen hacia el futuro Pensando en las experiencias que quedan del extractivismo Y los pueblos que se quedan con la contaminación La desocupación y esa mentira De las inversiones que benefician a todos Extractivismo Extractivismo Una condición sine qua non Del capitalismo mas parasitario De principios del siglo XXI Este trabajo lo realizó Martín Van a encontrar también imágenes del dron Que fueron seguidas por Fabián Ceballos Nosotros gran parte de estos testimonios También los vamos a Sistematizar Con el trabajo que han realizado Desde el observatorio Con todo lo que tiene que ver con las Las luchas en Allen Incluso Dentro de esos trabajos Nosotros también Queremos potenciar Que esos insumos Queden permanentemente En la búsqueda De esta información Que nos es Negada en un medio masivo La que era la capital de la pera Y hoy con las napas inundadas Los chacareros que cuentan Que ya no se puede tomar ni arro Al bombeo Al venteo A las explosiones Y a la contaminación Van a ver en las imágenes del dron Las chacras todas quemadas De lo que fue Esa contaminación Que el gobierno Río Negro negó Ese derrame Que hubo En la estación Fernández Oro No hablo más Nos metemos ya en ese informe Hola que tal Me presento Mi nombre es Ricardo Peña Hablo en representación De mi familia Y por ahí También Quizá de algunos otros chacareros Que están sufriendo El mismo problema Que nosotros Somos la cuarta generación Junto con mis hermanos De productores del valle Cuarta generación Los niños Que ya son mi sobrina Ella sería en la Quinta Quinta generación De producción en el valle Llevamos un par de años Este Bueno El video este La nota que están haciendo Es porque estamos teniendo problemas Con YPF Básicamente Que es La que produce Este De contaminación En la chacra Tenemos a Escasos metros Bueno ahora Hacia mi izquierda Este De una perforación Ocho pozos Que hizo la empresa YPF Que comenzó hace dos años Más o menos A operar Más o menos 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 Mi nombre es Juan Carlos Ponce Más o menos Más o menos Lidia Gaby Somos integrantes De la Asamblea Permanente De Comado y por el Agua de Hacien Este Bueno Y estamos acá En este lugar De Esta familia Familia Peña Que tiene este emprendimiento A los cuales Nos acompañamos En este corte Que hubo en este pozo Que es el que no deja No deja vivir Este Y Bueno Este Hemos estado acompañándolo Apoyándolo Porque sabemos Que los reclamos son justos Este Este pozo Ya tiene muchísimos Denuncias penales Y tiene también Recursos de amparo Así que Sabemos muy bien Lo que está pasando Acá en esta chaca Eh Hemos Hemos Hecho Muchas denuncias Y muchos Este Reclamos Con esto Que los chicos Han contado muy bien De lo que está pasando Y de lo que sufren Todos los productores Que están al lado De un pozo Acá estamos parte De la familia Peña Somos parte De las personas Que se ven afectadas Cuando Este En los procesos Acá Asociados A la extracción De gas Bueno Estábamos hablando Sobre Básicamente Los problemas Que tenemos Algunos de los problemas Que tienen que ver Con el estrés También El estrés No se puede No se puede dormir De noche La vibración Cuando perforaban La vibración Era tan alta Era tan alta Que te vibraba Hasta la garganta De verdad Vibraba hasta la garganta Y de verdad Que no se podía dormir De noche Con todos los Problemas de estrés Que traen asociados Que son de público Conocimiento Hemos tenido Un montón de problemas De estrés De los animales También Los animales No duermen a la noche No duermen a la noche Y se estresan Lo que hicimos Que preparamos Particularmente Para cultivos medicinales De cannabis Y para plantas automáticas El único sustrato Que hay en Argentina Lo hacemos Acá en allá Y estamos trabajando En unos pompos Acá A ver Quería buscar uno Que está más avanzado Y tiene Que buen humo Espera que voy a sacar El humo Me gusta mucho Molestarla Viste Porque están laburando Estos son los animales De huerta Que te decía Javier Acá están animales De huerto Estos son lombrices Californianas Ahí tienen huevito Un huevito ¿Lo ves ahí? Esta es toda la parte De piedra orgánica Estas son camas De compostaje Ahí le vamos a dar para que se quede Ahí le vamos a dar para que se quede No, 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 es así No, 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 es así No, 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 no No, 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 no Muchos sobrinos Muchos sobrinos Más que Es una producción de caballos Y de sobrinos Y de sobrinos Bueno Y hace dos años que venimos sufriendo del impacto de la operación No fueron dos años constantes Hubo cortes Pero bueno Nosotros Me presento más o menos Y cuento que es lo que hacemos Somos una chacra Orgánica Una chacra que recupera sus desechos Sus residuos Y los vuelve Se vuelven a reutilizar Se vuelven a meter en la industria También Recuperamos residuos de empresas De cidreras De cerveceras Incluso Incluso de chacras Este Aparte de eso Tenemos otras actividades productivas Somos criadores de caballos criollos Hace varios años Tenemos una caballada importante Que se vio afectada Tuvimos problemas con las apariciones No con las apariciones en realidad Tuvimos problemas con las preñeses Obvio Se fueron todos con Te asustan ¿Qué pensabas? Que iban a bailar Hasta el lado Hasta que se les vacía Tienes a la p grader Estupendientes Tienes a la p a ele conquistar Unto pull sergeones comentó Tienes aani Peña A sal Hablando coal Bueno, y en estos tiempos de pandemia, desde marzo en adelante, y a raíz del precio del barril de petróleo, esta actividad no se sentía, no estaba activa. Pero en los últimos días, en noviembre, primero de diciembre, otra vez la empresa YPF comenzó con la reactivación de pozos. Y entonces los vecinos perdieron otra vez la paz que tenían, la tranquilidad de poder trabajar con sus emprendimientos que son ecológicos, donde trabajan con niños, con animales. Y bueno, darse cuenta de todo lo que se pierde, de que se pierde hasta lo emocional, la cotidianidad de vivir en una chacra, la tranquilidad, el poder dormir de noche, bueno, hace que realmente esto sea un infierno. ¿Ves? El fracking es un infierno, no se puede vivir. No lo queremos en Allen. Basta de contaminar. Allen es la capital nacional de la pera, y eso es lo que hoy estamos defendiendo. Queremos producción. Basta de actividad extractiva. No más fracking. Estas están laburando. Pero bueno, mirá, ¿ves esto? ¿Ves para que veas más o menos el proceso de humificación y todo el compostado en realidad? Porque esto le falta procesar todavía bastante a las lombrices. Pero fijate, esto no es tierra. La gente por ahí piensa que es tierra. Tierra, y esto es orujo de manzana. Esto se utiliza para remediación de suelo, por hidrocarburos. Y hay estudios hechos, hay estudios hechos de la Universidad de Río Negro, en conjunto con YPF, la asociación de YPF, sobre esto. La organización tiene la ruta, y anda. Ya mejoran. No te digo que queda todo igual, pero a la larga, a la larga... Esto es fertilizante líquido. Tiene una banda, esto también. Esas cuatro desagotan ahí. Esto es fertilizante líquido, también. Terrible. Pero eso alimenta el suelo, o sea, la alimentación de nutrientes. Te lo rea vivo. Con esto combatimos la porquería que nos larga de un lado. Esto después lo procesamos, lo oxigenamos, le ponemos melaza, lo enriquecemos todo y lo vendemos. Lo vendemos. Es un potenciador. Tenemos un montón de proyectos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!